Empleo repunta en julio con 462.000 nuevas plazas y expertos ven factible mayor recuperación con IFE laboral. Sondeo del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica mostró que la tasa de ocupación subió a 50.7% gracias a la creación de 462.000 empleos durante el mes pasado, lo que supone un quiebre de la tendencia al estancamiento que mostraba el mercado laboral desde mayo. Además disminuyó el número de hogares que declara haber reducido sus ingresos en comparación al periodo prepandemia y también a aquellos que reportan una situación complicada de deuda. Diputados inician debate de cuarto retiro de ahorros previsionales y proyectos votarían en septiembre. La Comisión de Constitución de la Cámara acordó fusionar seis de las siete mociones, de tal manera que el cuarto rescate del 10% y retiro total de los fondos de pensiones se debatirán juntos. Solo quedó por separado la iniciativa presentada por el diputado Marcelo Díaz. Los proyectos se votarían en general y particular el próximo mes. Gobierno insiste en que las ayudas a las personas están disponibles a través del IFE, mientras el oficialismo sigue sin alinearse. Consejo Asesor COVID-19 recomienda vacunar a contactos estrechos de casos de variante Delta. El Ministerio de Salud está analizando la estrategia denominada bloqueo epidemiológico. Sin embargo, distintos expertos aseguran que no es el momento de aplicar una medida de esta índole, sobre todo porque no hay evidencia de su eficacia y por la escasez de vacunas. Mientras tanto, ayer partió la inmunización de refuerzo con las personas mayores de 85 años y la región metropolitana busca vacunar a 130.000 rezagados para reducir el toque de queda. Oficialismo cuenta al menos ocho votos opositores en contra de la acusación a Figueroa. El Ejecutivo redobló sus contactos con los diputados en la víspera de la votación en la Cámara de la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, la séptima presentada por la oposición en el actual gobierno. Hasta anoche contaba con al menos ocho votos opositores que estarían por no aprobar el nivelo, que se discutirá esta tarde. Ayer la comisión encargada de revisar la moción recomendó rechazarla. El plan del gobierno para revertir baja de matrículas en escuelas de carabineros, asistencia jurídica, aumento de sueldos y destrabar ascensos. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, expuso sobre las necesidades de reformar la carrera policial y explicó cómo se puede motivar el ingreso a la institución uniformada tras la constante baja a las postulaciones a los recintos formativos. El Consejo de Defensa del Estado interpondrá una querella criminal contra Héctor Espinosa, exdirector general de la Policía de Investigaciones, y quienes resulten responsables por malversación de fondos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. Comisión de Constitución del Senado aprueba en general proyecto de indulto a presos del estallido. La iniciativa contó con el apoyo de Alfonso Durresti, Partido Socialista, Francisco Buenchumilla, demócrata cristiano, y Pedro Araya, independiente, y el rechazo de los parlamentarios de Chile Vamos. Alto quórum de votación en sala pone en jaque artículos claves del proyecto. Ministerio de Hacienda contiene nuevas alzas en los precios de las bencinas. El ministro Rodrigo Cerda oficializó ayer un nuevo ajuste al mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, lo que permitirá que los valores de la gasolina tengan leves movimientos esta semana. Más de 1,5 millones de personas viven en zonas urbanas expuestas a incendios forestales. Análisis del Centro Nacional de Desarrollo Urbano, alerta sobre situación de Valparaíso y Viña del Mar, entre otros. También hay 400.000 habitantes en lugares que se podrían inundar por maremotos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!